Y pues aventé las cosas abajo de la cama Pero yo nunca Yo nunca pasó por aquí, que en mi casa Pues todos los días hacían el que hacer Y limpiaban abajo de las camas Pues cuando regresé de la escuela No, 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 ya habían sacado las pelucas Y luego mi hermano, el más chico Un día pasó una cosa muy, muy fuerte Maté a uno de mis amigos De la otra calle O sea, fue un crimen horrible De homofobia, horrible Lo laceraron horrible Yo voy a ser mejor persona Para que mi entorno sea mejor Porque yo digo Hay una marcha, van a pedir por mí Para que yo esté más a gusto No, 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 uno desde su trinchera Tiene que ponerse las pilas Ser más tolerante Así con su refajo, con el que dormía Y me abrazó en la escalera Y me dijo que Que me quería mucho, que ya no me volviera a ir De hecho le hacía el pelo A la mamá de los temerarios Ay, en serio A doña Delfina Gracias Ay, hablando así Ay no, cómo crees Y siempre que la veo La remedio y dice Ay, ya vas a empezar de perra Ay no, a poco así hablo Y... ¿Tú has caído en acciones? ¿Tienes vicios en la vida? Sí, no Pues tomo, tomo Realmente Pero no es un visa Todos los días tomas Pues... Hola amigos del Mitch TV El podcast Gracias por acompañarnos Un capítulo más Oigan Y me encanta Porque el día de hoy Nos venimos hasta Guadalajara Calisco Porque siempre he dicho Que esta tierra Ha dado un semillero de talentos Y en verdad Las estrellas Que ahorita están saliendo En redes sociales Han quedado Ahora sí que para la historia Nos hemos sentido identificados Han sido personas Que no solamente Hacen personajes O son un personaje Así como los vemos en sus redes Son en la vida real Y el día de hoy tenemos A una reina Yo siempre he dicho La reina del transformismo Aquí en México Es una mujer Amadísima por las artistas Amadísima por la gente La misma comunidad drag O la misma comunidad LGBT La quiere Yo la amo Y para mí es un honor Tenerla aquí en este podcast Es nada más y nada menos Que mi querida Riqui Linn Ay mi amor Que bonita presentación Mana sabes lo que te quiero Que te admiro Gracias por estar aquí Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y pues yo feliz Súper súper feliz De estar aquí contigo Y lo que se venga Vámonos Oye tu tierra de Guadalajara Que hermoso Guadalajara Oye está hermoso Guadalajara Pero te hago una aclaración Yo no soy de Guadalajara ¿De dónde eres? Todo el mundo piensa bebé Que soy de Guadalajara ¿Esos ojos tapatillos? Todo el mundo Pues estos me los hago eh Me los hago a los ojos así Tapatillos pero me los quitan Y me quito todo Y quedo como Bimba pica piedra Me lo quito ¿Sí? Sí, sí, sí Soy de Frenillo Zacatecas Ah, Zacatecana Zacatecana Y muy feliz De pues ya De ser tapatía De corazón De cariño Porque Te lo juro Mucha gente piensa La mayoría de la gente Piensa que soy de De aquí de Guadalajara Y yo feliz Porque yo llegué a Guadalajara Y hace muchos años aquí Y me enamoré de la ciudad Del clima Del ambiente De la gente De la comida Todo, todo Ahorita ya el tráfico Ya es como de la ciudad de México Sí Pero pues igual La seguimos queriendo Creo que estaba platicando Aquí yo que veníamos Del aeropuerto Hicimos una hora Para llegar a los ojos No Imagínate Ya como la ciudad No es nada No es nada Y veíamos el cielo Ya también con la nata De contaminación Sí Sí, sí, sí Ya estamos así En todos lados Sí, fíjate que yo Acabo de regresar De tu tierra Ajá De Tampico De Y hace cuenta que No, no, de Tamaulipas Sí, por eso estoy de Tampico Ah, tú fui de Nuevo Laredo Nuevo Laredo Sí, es cierto Fui en Alvaray Como el jefe de San Diego Y viniendo del aeropuerto Le dije Le dije Al del taxi Le dije Oye amigo Le digo Mira, usted hace que se ve Como la ciudad de México Mucha contaminación Y era domingo Imagínate Imagínate que no hay tanto carro Ese día en teoría Ajá Oye, ¿por qué dejaste Zacatecas Para venirte para acá? No, bueno De hecho dejé Zacatecas Para irme Fíjate que sí Precisamente Me vine para acá A trabajar con Mi madre Drag Ajá Artemio Juan Gabrielísimo Me vine para acá Sí, claro Este, él me dio la oportunidad En su show Ahí fue donde yo empecé Digamos profesionalmente hablando Ok Y de ahí empezamos a viajar Aquí cerquitas A Nayarit A León A Irapuato A Barra de Navidad Jalisco Así, así anduvimos por aquí Hasta que nos llevó a la frontera A Nuevo Laredo Me llevó también a A Nogales Sonora Ok Y después en Mexicali Y ya en Mexicali Pues yo ya Agarro mi camino Me regreso a Zacatecas Me regreso con el grupo Con el cual yo empecé Y de ahí Nos regresamos a Mexicali Y de Mexicali Empezamos a hacer una gira Por todas partes Esto duró que como unos 10 años Hasta que vine aquí a A Guadalajara Y de aquí ya no me moví ¿Como drag estabas trabajando? Sí, sí Como hacíamos show travesti ¿A cuántos años empezaste con estos shows? Empecé yo La primera vez que me vestí Yo creo que tenía como 18 años 18 años Estaba terminando la preparatoria Y me invitaron a un concurso En una discoteca Donde yo me juntaba Con mis amigos gays Y ahí dijeron Vamos a hacer un concurso Entre todas Pero fíjate Era pues tanta La cacería de brujas Y que era más tan mal visto Y menos en un En ese entonces Pueblo Ahorita ya es la ciudad De Fresno de Zacatecas Pero estaba muy mal visto Muy mal visto Porque Pues la comunidad gay No teníamos como ahora Así que casi casi Ni voz ni voto Claro Y con decirte que el concurso lo hicieron Un domingo Después de que se terminó La tardeada de De los domingos Que era De De Que 8 No no Como de 6 de la tarde A 12 1 de la mañana Ok Después de ahí Ya Empiezan a arreglarse Ya Pues en que nos arreglaban Porque yo no sabía absolutamente nada Nada Ni agarraron pincel Nada Ni con pincel Hasta con las manos Casi nos Maquillaban Este Y yo no sabía nada Y me maquillaron Total que El concurso vino empezando Como a las 3 de la mañana Se vino terminando Como a las 5 o 6 Terminando de ahí Mis amigos Los gay más grandes Pues entre toda la bolita Nos fuimos Diría mi amiga La Wendy Con unos viejos Ajá Pero yo estaba chiquilla Yo me sentía así como ultrajada Con mi bolsita así atrás Sí, sí, sí Es que pues Las grandes aventuras Eh Nos fuimos a A A No recuerdo A donde nos fuimos Pero de ahí nos regresamos a Cada quien nos fueron a llevar a nuestra casa Hasta eso A buena onda Eh Los muchachos que Nos llevaron Y a mí me dejaron En mi casa Pero Me dejaron con unas cosas de Un amigo que se puso muy jarra Ajá De las más grandes Ajá Y yo dije ¿Qué hago con esto? Yo ahorita me tengo que Pues ya ni acostarme Tengo que ya Bañar para irme a A la A la escuela A la preparatoria Y pues A meter las cosas Abajo de la cama Pero yo nunca Yo nunca pasó por aquí Que en mi casa Pues todos los días Se hacían el que hacer Y limpiaban abajo de las camas Pues cuando regresé de la escuela Ay No, no, no Ya habían sacado las pelucas Y luego mi hermano El más chico Este Había una tela azul Y que le decía a mi hermana Que se la cortara Para que le hiciera La La máscara de Blue Demon Ah Y luego Pues mi hermana dijo No porque sabe quién será eso Eso no es de Ricardo No sé de quién sea Y traía la 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 tela Amarrada como si fuera una capa Esa fue mi primera experiencia Ya como drag O sea como De la primera vez que me vestí Pero no te preguntó Tu mamá No, pues después ya me dijeron Y luego Pues te digo Pueblo Chico Infierno Grande Los mismos Compañeros de trabajo de mi mamá Le empezaron a decir Más delante Pues que yo trabajaba En la discoteca de ahí Que me vestía de mujer Y que bla, bla, bla Que ganaba más que ella Uy, ojalá En ese tiempo Ojalá Y pues Un día Pues me tomaron fotos Y me la regalaron Y yo la metí En mis útiles Y mi hermana La más grande Ese día llegaron a cobrarle Un abono Y dijo Ay, una pluma Una pluma Pues para apuntar el abono Y una pluma Ay, pues fue mi mochila Sacó el De los lápices Y estas cosas Y una libreta para apuntar Y en la libreta Estaba mi foto Y yo así muy mona Ay, rico Ella fue y le dijo a mi mamá Pues ya no podía yo decir que no Ya no podía decir que no Y mi mamá pues se estresó Desde ese día Siguieron los regaños 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 Hasta que me fui de mi casa ¿Qué te decía tu mamá? Pues que no Que no iba a terminar bien Que iba a acabar mal Que porque A la gente como yo La gente no nos quería Que la gente era muy mala Que tenía miedo Que me fueran a hacer algo Que me fueran a pegar una enfermedad Mil cosas Yo entiendo Primero en ese tiempo Yo estaba enojadísimo con mi mamá Porque Pues La rebeldía La edad de la rebeldía Y el decir ¿Por qué no puedo ser como yo quiero ser? Claro Si o sea yo no La gente decía No es que por Los chicos que se junta Se hizo así Y yo no En mi casa saben perfectamente Que desde Yo era muy niño Yo era muy amanerado Me gustaba tener el pelo largo A mi mamá Incluso le gustaba Que yo tuviera el pelo largo Me lo cuidaba Y luego me Recuerdo Que me lo lavaba Con jabón ariel De ese jabón en polvo Porque dicen que es el mejor Para Ah no pero Y luego Me iba yo con ella a trabajar Y cuando regresamos Me bañaba bien su trabajo Y todo Y cuando íbamos ya caminando Que ya nos íbamos a la casa Pues nos daba Que el sol de las Cuatro de la tarde Que ya está como más Más heladito Ajá Y mi mamá decía Ay se te ve tan bonito tu cabello Y estaba mi mamá enamorada De mi cabello Pues yo siempre he usado El pelo largo El día que me lo corté Súper cortito Uy me puso una regañada No no pero regañada O sea que Mi mamá Yo siento que Todo lo hizo En su momento Para cuidarme Para que no me pasara nada Para que no me fueran Porque la gente De ahí de mi colonia Se reía de mí Un día pasó Una cosa muy muy fuerte Maté a uno de mis amigos De la otra calle O sea fue un crimen horrible De De homo Horrible Lo Lo laceraron horrible Lo mutilaron Bueno Lo violaron Horrible 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 Fue un Un crimen muy feo Y llegó mi mamá De trabajar Y me empezó a regañar Horrible Y horrible Horrible Y horrible Y pues sacó todo el coraje Que tenía Y me dijo No quieres terminar Como tu amigo Ya sabes lo que le pasó Y bla bla Y yo no sabía O sea Dentro del regaño Y la noticia Pues me quedó frío Así dije Pues dije Ay me voy a esperar Que se le baje un poquito El coraje de mamá En cuanto se descuidó Corrí Y pues ya fui al velorio Y fue horrible Fue horrible Fue horrible Porque ese día Este Nunca lo he platicado Fíjate Ese día Yo estaba con él Eso fue un lunes Yo estaba con él El domingo El domingo En la discoteca Esta que te digo Que nos reuníamos Era la tardeada Se terminaba Dos de una Te digo Y ya se cuenta Que yo estaba Él bailaba increíble Y yo antes de ser De ser transformista Otra vez Yo quería ser bailarín Y yo lo admiraba Yo me sentaba Era una pista redonda Y yo me sentaba A un ladito Y me quedaba A las horas viéndolo Y veía como se movía Y yo decía Guau Y me encantaba Que Ya es que el pasito Que sea Michael Jackson Pero lo hacía Abría los pies Y lo cerraba así despacito Y se veía como un robot Yo decía Guau O sea Es super padre Y ese día Andaba una amiga ahí Y yo le dije Ay vamos a bailar Amiguita Ya empezamos a bailar Y me acerqué con él Para saludarlo Ay cómo estás Y me dijo No vete para allá Vete para allá Vete para allá Y yo Dije Ay qué pasó Dijo No 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 me hables No me hables Vete para allá Vete para allá Y yo Pues dije Ay que es sangrona Yo dije Ay que es sangrona Claro Y yo me fui a bailar Con mi amiga Blah 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 Y así quedó Al final 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 Él traía una chamarra mía Que yo le había prestado Una rompevientos naranja Así de este color Exactamente Naranja Y se la ponía Y era así como Pues de tela hablada Y se la ponía Se la ceñía Con una cinturita Pero se se la cinturita Y yo Ay qué padre Dijo No crees que se me olvida Tu chamarra Porque le dije Que bien se veía Dijo No crees que se me olvida Tu chamarra Este Luego pasó a dártelo Pasas a la casa Y te la doy yo Ay no no te preocupes Y así quedó Y le dije ¿A dónde vas? Dijo Ay voy a A acompañar a mi amiga Que su amiga Vivía Hace cuenta que aquí está La discoteca Vivía para allá Que era ya como Las orillas del pueblo Ajá Y nosotros íbamos para acá Como para el centro Y para allá Era donde yo vivía Junto con él Y él se fue para allá Se fue, se fue, se fue Y Ah pero antes de que se fuera Me dijo Ay no me quieres acompañar Y yo así Ay no me gusta ir para allá Yo Si Pero las gotas me hablaron Ven te vamos a ir a cenar Tu dijiste que vas a ir con nosotros Y yo Y estaba así como que si Como que no Como que si que no Que hago Que hago Y Y la muchacha no me gustaba mucho La amiga con la que iba No me caía tan bien Porque sabía que era una chica Así como de problemas Y estas cosas Ok Mala vibra Mala vibra Andale Y le dije No mejor te veo mañana Y ya me fui Y ya me fui Eso fue el domingo Y ese mismo día en la noche Fue cuando lo Digo yo Que fue horrible Bendito Dios Bendito Dios Después lo vi como Me dolió mucho Me dolió mucho Y me asusté mucho Eso fue una Después Este Ya cuando andaba ya de gira para Tijuana Y todo eso Tuvimos tanto éxito en nuestro show Que Nos regresamos a Fresnillo Porque todo el show Éramos de ahí de Fresnillo Y Y fue una cosa Fíjate Es una historia muy bonita Porque Me llevo todos mis amigos yo De Fresnillo A A Mexicali Y ahí en Mexicali Pues Hicimos una unión muy padre Porque Era O comíamos O hacíamos vestuario Y la verdad Estábamos bien churpias Feas No, no, no O sea Íbamos empezando Pero lo que la gente Atrapaba Le atrapaba el público De nosotros Eran las ganas Con lo que hacíamos Claro El show No No este Como nos veíamos Ajá Porque Ya no nos veíamos Tan mal Como la primera vez Pero nuestros vestidos Eran de telita Alguna que otra lentejuela Las pelucas No, no Esta está divina A comparación De los estropajos Que traíamos Ajá Pero no había dinero No había No, pues con lo que podían Ahora tiene que improvisar Y les dije a los muchachos Pues miren Esta vez Voy a ganar todo el dinero Que nos paguen Y ya voy a ir a cenar Y voy a comprar pelucas Para todos Y Y así le vamos a ir haciendo Y todos Ay sí, claro que sí Dijo Es más Tú te vas a encargar Del show Y yo dije Ah, bueno pues De aquí soy Y agarré el show Como si fuera mío Que en realidad no era mío Pero Al final le trabajé Tanto, tanto, tanto Que ellos me reconocieron Y dijeron Pues es que el show es tuyo Tú Dinos para dónde vamos Y nosotros vamos Ok Y pues bueno Fue tanto el éxito Que tuvimos en Tijuana Que nos regresamos a Fresnillo Pasar las navidades Y todo eso Que los empresarios Nos mandaron Nos dijeron Nos volvieron a contratar Que regresáramos Como en enero, febrero Pero nos mandaron Una amiga Para que nos grabara Como que nos grabara En Fresnillo Y como era Fresnillo Y como vivíamos Ensayando ya el show Para irnos a A Tijuana Y todo eso Y fue padre En ese tiempo Fuimos a trabajar A un lugar Que estaba ubicado En la zona De tolerancia De Zacatecas Pero era un lugar Espectacular Cuando a mí me dijeron Vamos a trabajar En la zona de tolerancia Chiquilla Yo Ay no, claro Ay no, yo no soy puta ¿Cómo crees? No, no, no Dice no Cuando llegué Vi el lugar Tan espectacular Uy Yo sentía que andaba Siempre en domingo Te prendiste En siempre en domingo Yo sentía que era La locura hecha mujer Y si Así Y si Soñaste un día Ser como Lucía Méndez Como tú Así Estar en un escenario Salir en televisión Si soñabas Yo desde que Era muy niño Yo soñaba ser Lucía Méndez Porque Yo me enamoré De Lucía Méndez Viéndola en un En un programa Que se llamaba Esta noche es Lucía Y yo sin un niño Niño, niño Me acuerdo que Salió en un elefante Bellísimo Así como un circo Y yo dije Wow Quién es Quién es Y ya después La vi en Viviana Y después la vi en Colorina Y después la vi No, no, no Yo era Lucía Méndez Hasta la fecha Me encanta Lucía Méndez Déjame te digo El punto que Al que yo quería llegar Mi amiga nos vino A grabar y todo eso Y nosotros En Fresnillo No hay muchas cosas que hacer Fresnillo era Una calle Otra calle Otra calle Y ya Se acababa Claro Y nosotros Nuestro Nuestra junta De amigos Era juntarnos En un parque Y de empezar A recorrer Todas esas tres calles Recorríamos Sin molestar a nadie Platicándonos O nos sentamos En un jardín Y nos poníamos Que a modelar Que señorita México Y así Pero Había Ciertos Tipos Cierta gente Pudiente De ahí Del pueblo Que nos trataban Mal Pero malísimo 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 Y me volvió a pasar Lo mismo Estábamos en la esquina De una estética Donde nos juntábamos Y ya Este Salíamos de la estética Para allá vivía yo Y para allá era el centro Y luego Me dice Un amigo Le digo Ay oye ¿Qué van a hacer? Le digo No pues yo me voy a A mi casa Porque mi amiga Estaba precisamente Esperada en mi casa Y ya se quería ir Y luego Mis otras amigas Las gotizaron Pero no Nosotros vamos a ir Una vuelta al centro Yo hablo Pero ya es tarde No 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 pasa nada Y así quedó Nos despedimos En esta esquina de acá Cuando llegan A la esquina de acá Como te estoy hablando De Es que esa cuadra Si era una cuadra De esas que dicen Panteoneras Ay Dios Así Pues lejos Y Ellos caminaron para allá Nosotros a mi casa Y Así quedó Ajá Cuando llego a mi casa Este Suena el teléfono Ya Ya teníamos teléfono En este entonces Antes no Pero ahí ya teníamos teléfono En la casa Y que me dicen Que mis amigos Estaban En el hospital Uno Y Y otro Estaban los suelen El hospital Pero aún no lo habían herido Horrible Y Y el que estaba herido Al día siguiente falleció Ah Por lo mismo Por crimen de De Homopatia Transfórico Pues No pues Ellos no eran trans Eramos chicos Gay boys Eramos chicos boys En ese entonces Eramos Todos éramos chicos boys Gay boys Este Y Mi amigo Con el que iba Porque Estaba junto con él Y Dispararon sin decir Ah te voy a dar a ti O te voy a dar a ti A quien le dieran Y le dieron a mi amigo Y mi otro amigo Presencioso Eso es el día de hoy Que no puede No puede superar No puede superar Y te estoy hablando De eso hace más de 27 años Qué horror ¿Crees que ha bajado La transformación De la fobia en México O vamos a ingresar Pues sí En esos tiempos Sí Mira Sí Sí hemos avanzado Como comunidad Sí hemos logrado Que se respeten Nuestros derechos Si hemos avanzado Gracias a mucha gente Que dio la cara por nosotros Sí Hemos avanzado Y muchísimo Aunque digan Que todavía estamos en pañales Si hemos avanzado Nos falta Ahora avanzar De manera individual De manera personal Sí claro De decir Yo voy a ser mejor persona Para que mi entorno Sea mejor Porque Yo digo Hay una marcha Ay sí Van a Van a A pedir por mí Para que yo esté más a gusto No 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 Uno desde su trinchera Tiene que Ponerse las pilas Ser más tolerante Ser más Sobre todo Más respetuoso Eso es lo que nos hace falta En nuestra comunidad Respetar Porque es lo que siempre pedimos Ay las marchas son para que nos respeten Nuestros valores Y no respetamos Y nos Y como comunidad Nos seguimos Tragando y tragando Y tragando Y tragando Incluso en los mismos trabajos Rara vez Te encuentras A gente que Sea de tú mismo Por ejemplo Otro periodista Otro locutor Otro comunicador Que te diga Ay sí Mira Ve a entrevistar a esta O ve para acá O mira Aquí hay esto Es raro que encuentres Ay claro La cocina Sí o no Bueno Sí y nosotros Y nosotros También es igual Ha cambiado mucho También en el punto De la transformación De la transformación Porque ahora con esto De las redes sociales Ya conocemos Muchos transformistas De diferentes partes Exacto Yo llego Por ejemplo Llegué a A tu ciudad A Nuevo Laredo Bueno A Nuevo Laredo No es tu ciudad A Nuevo Laredo Y había chicos Que se dedican A hacer drag Que se dedican A hacer transformismo Y ya me estaban esperando Y no los conocía Y me trataron increíble Y yo digo Lo menos que yo puedo hacer Es portarme bien Este Tolerar cualquier cosa Porque Muchas veces La gente No se pone a pensar Que vienes sin dormir Que vienes sin comer Y entonces ¿Qué tienes que hacer? No tienes que hacer Ni mala cara ni nada Claro Avientas ¿Por qué? Eres una persona pública Y esto te debe Por eso tú me pediste Un refresquito Para irte para arriba Porque andabas cansadona Sí Es que oye Enferno o en masculino Como tú quieras Yo como diría Mi íntima amiga Francis Yo no tengo Problemas de estacionamiento Ok De ninguna manera Ok Este Sí porque Bendito Dios Este Nos bendice Con mucho trabajo Claro Y hoy fui a una Despedida de soltera A las 11 Era el show Imagínate Yo tengo un ritmo de vida Que yo son 2, 3 de la mañana Y no me puedo dormir Porque yo trabajo 6 días a la semana Salgo a las 3, 4 de la mañana Y ya Ya mi reloj biológico Es ese Ese Y los lunes Aunque me quiera dormir temprano No puedo No puedo No Y yo te apuesto Que un día Que un día Que traigas Poquita chamba Te vas a sentir así como Y ahora que hago O sea yo siempre ando O sea tú siempre ando Seguramente Te vas a sentir en ansiedad Sí Fíjate que gracias a todo Este recorrido Que llevo con mi trabajo Aprendí a maquillar Aprendí a peinar Aprendí a cocer Que te maquillas espectacular En verdad querido público Si ustedes vieran Cómo se maquilla Este Miquela Ricky O sea es espectacular Me encanta tu maquillaje Ay gracias Fíjate y este es Desde las 9 de la mañana No manches Porque dije no Ya llegué a las Llegué a dormir O sea si le inviertes En un buen maquillaje Si compras cosas caras Fíjate que sí Que me 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 Aún voy a tocar un punto Que Que no sé si tú me 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 des la razón o no A ver Tú como periodista Tú como comunicador Este Te tienes Que avanzar Claro No te tienes que Que quedar Que quedar en lo que Opinaba A quién te puede decir Alguien de antes A ver dime Como quién Sí una pati chapoy Una pati chapoy Que ya pasaron Claro Sí 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 Que es una institución Y todo Ah sí Pero Siempre te tienes que Tienes que Estar actualizando Educando También porque Nosotros también Como transformistas Como drag Nos tenemos que educar Tenemos que ir avanzando Yo soy de la vieja escuela De la imitación De la transformación Que tiene que estar aquí Pero llega A elevarse tanto el drag Que yo me tengo que subir A ese tren Si no me quiero quedar No me quiero quedar En Ay la travesti Ay sí bravo No 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 Que me invitan a más drag Claro yo voy Y qué Y me pongo plumas Y me pongo pelucas rosas Y me pongo esto Y que el pupilente Y bonita Y todo eso Y fíjate que yo también Me maquillaba antes Pues a lo que sabíamos A lo que fuimos aprendiendo Mis compañeros y yo Porque nunca fuimos A una escuela de Ah O sea ustedes aprendieron Con la vida Sí 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 Con la vida Con la vida Es un arte eso Sí 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 Y aparte es mucho De intuición Sí sabes O sea A mucha gente Se le facilita maquillarse Cuando es buena Pintando Sí sabes Ah ok Hay maquillistas Sí por ejemplo Los pintores serían Perrísimos Haciendo microblading Que es pelito Por pelito Por pelito Por pelito Así bueno Pues yo Hace ya un buen tiempo Fui a tomar una clase Con un maestro Del maquillaje Que es de aquí De Guadalajara Que se llama Hugo Alejandro Eso me cambió La perspectiva De todo De todo Y gracias a ese Ese curso Y que después Empecé a tomar Me invitaban Fíjate me invitaban Alfonso Weisman Luis Torres A Weisman que lo amo Este César Mushi Este Pues Saray Torres Muchísimos de los mejores Maquillistas De De nuestra Bella República Mexicana Voltean a ver Al show también Porque lo ven Como Como aspiracional Que chingón Que padre Que padre Y yo me siento También por ejemplo Alfonso Lo conozco De muchos años Pues caliciense ¿No? Si 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 Pues los tres Bueno los cuatro No no César Mushi Es de Aguascalientes Este Luis Torres También es de aquí Pepe Gutiérrez Es de aquí Y gracias Me he hecho amigo De ellos Que antes Ellos me Eran como tipo Mi fan Bueno Alfonso me dice Y Pepe también Porque Pepe lo conocí Hace mucho tiempo Que eran mis fans Y yo digo Bueno que padre Que la vida Te rodea de gente Que te suma Claro Que te suma Y que hace Que crezca tu trabajo Y que vaya avanzando Yo conozco gente Que hace Chotra vestí No ves sin nombres Por no Por no verme perra Pero que se maquillan Entonces Es también A base de que Pues tratas de De invertirle Porque yo lo veo Como una inversión Para mi trabajo Porque se ve La presentación Y todo eso Que agradecemos Como espectadores Esas ganas Que le ponen Porque El ir a un show De ustedes No es nada más Decir aplaudir Y aplaudirte la bien Es vivir una experiencia Nos están vendiendo Una experiencia Y la experiencia De verlas divinas Espectaculares Una ilusión Una ilusión Hermosas Si es algo Y se aplaude Se aplaude Porque Tú no Ahora Traduciéndolo a un artista Una Yuri Una Este Amanda Miguel Esas artistas Pues el público No va a querer ver Las chengas Las ves con unos vestirazos Con unos peinadazos Con un maquillaje O sea Porque agradecemos Porque al final De ustedes Son artistas También son estrellas También de este Hermoso mundo Que a mí me encanta Que se ha abierto No y luego Espérame Perdón que te interrumpa Pero el público Es cabrón también No te perdona No te perdona Si andas Este Chenga Chenga O churpia No 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 Por ejemplo A un artista Por ejemplo Amanda Miguel Amanda Miguel El público La quiere tanto La quiere tanto Que cuando Amanda Miguel Es que también Nosotros como públicos Tenemos que tener Tolerancia Hacia los artistas Amanda Miguel Se abrió de capa De corazón Y dijo Ay saben que Yo ya me cansé De usar peluca Porque todo el mundo Ya la veíamos Con el gran pelazo Castaño Largo Chino Rizado Bellísimo Divino Y yo dije Bueno Que pastillas Toma Amanda Miguel Que no se le cae Ni un pelo Y no se le Tras Que era peluca Toda la vida Era peluca Bueno no toda la vida Últimamente era peluca Y nos presentó A una mujer fresca Llena de vida Real Con canas Como Verónica Castro Que se ven hermosas Las dos Y se ven divinas Se ven divinas Sí, sí, sí Y Pero nosotros No podemos darnos Tanto ese lujo Porque Si te ven mal Un día La gente Bueno Te dice Ay no es que Estás bien churpia Y churpe Y ese churpia Es como Un boomerang Tanta Se va para acá Para acá Y está mal Y entonces Tenemos que Cuidar siempre bien Nuestra imagen Nuestra presentación Claro Totalmente de acuerdo Oye Y regresando un poco A tu vida personal Me quiero regresar un poco El tema De tu mami Que al final Quiero concluir con eso Porque si me quedé Trabajar con Artemio Juan Gabriel Dije Es el momento Y si no lo aprovecho No va a ser No se me va a poder presentar A lo mejor Otra oportunidad Agarré mi Caja de huevo Bachoco Como Mariana La de los ricos También lloran Y me vine para acá Para Guadalajara Y yo dije No voy a voltear No voy a voltear Cuando estaba en la central Ah cuando estaba en la central Le hablé a mi mamá Le dije Mamá Ya no te voy a dar tantos problemas Me voy a ir Ah si te desviste Voy a tratar de desviar Si porque Pues es que Pues imagínate Tenía 18 años Y yo no sabía Yo ahí Cuando me fui de mi casa Fue cuando yo valoré El tener un plato de sopa caliente En mi En tu mesa En mi mesa Y pues ya empecé a trabajar Para yo comprarme mis cosas Y todo eso Y Pero yo tenía la añoranza De mi hermana De mi hermano De mi tía De mi familia Y me fui Que serían como unos 3-4 meses Y Un día Me armé de valor Y hablé a mi A casa de mi hermana La que me estaba Chingue chingue Le hablé Y me dijo No ven Dice mi mamá Ya no te va a decir nada Ven Porque está mala Y te quiere ver Y yo pues me asusté Y dije Ay no pues me regresé Y me regresé de Mazatlán Este Me iba a venir Pero en eso Hubo un huracán Fatal Horrible Y nos cerraron Como 3 días Y pues pasando Del huracán Pues ya Me regresé Este Para esto ya Como no tenía que comprar nada Porque todo Todo no lo daban En el show Que estaba Pelucas Zapatos No Solo zapatos No me los daban Pero pelucas Vestuarios Todos los daban Entonces yo no tenía gastos Y ya le compré cosas A mis hermanas Blah 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 Regreso a Llego a Fresnillo Y este día en la noche Porque llegué de madrugada Pues llegó y tocó la puerta Y se abrió Me abrió mi hermana Y mi hermana gritó Ay es Ricardo Y mi mamá bajó Así con su Con su refajo Con el que dormía Y me abrazó en la escalera Y me dijo que Que me quería mucho Que ya no me volviera a ir Ay Y me regaló una cadena Y Y ya Ya a partir de ese día Cambió todo En mi casa Cambió tanto Que yo dije Yo ya no me voy a ir Ya estabas a gusto Si Si Ya no me decía nada Hijo que quieres comer Este Yo feliz porque estaba Jugando con mi hermana Feliz de ver a mi hermano Iba a visitar a mi tía Este Ya me sentía diferente Pero me empezaba a estorbar El pueblo Yo ya había conocido El mar Ya había conocido el mar En Mazatlán Ya había conocido gente Ya había conocido luces Ya había conocido Escenarios Ya había conocido Productores Ya había conocido gente Y Y dije No pues entonces Que voy a hacer Pero yo no quería hacer Una carga para mi mamá Entonces Empecé a cortar el pelo yo A cortar el pelo Ahí en mi En mi casa O con mis amigos Ay ven cortame el pelo De hecho le hacía el pelo A la mamá de los temerarios Ay en serio A doña Delfina Le hacía El pelo Y todo Muy padre Y Y dije pues de aquí Y la señora me daba propina Y yo no les cobraba Porque yo no sabía Apenas estaba empezando a Como practicar Practicando Pero me decía No Y dice cóbrame Porque si me gusta Como lo haces Y te quiero volver a decir Y Y me va a dar vergüenza Si no me cobras Y dije Ay pues bueno Y así Me enseñé En casa de una amiga Pero a todos Le corté el pelo La primera vez Que le corté el pelo A un muchacho amigo Sobrino de mi Amiga Duré como tres horas Como tres horas Pero Yo hasta que se lo dejé Más o menos bien Dije no Ya está Y le paro Y pues así empecé A estar como que Más de medio año Pero ya me picaba La espinita Y ya quería Poner la peluca Ya quería el zapato Y pues ya hablé Con mi mamá Y ya le dije Que pues que yo No me sentía a gusto ahí Que porque la gente Me decía muchas cosas Porque la gente Me seguía diciendo Que bueno Pues estamos No había pasado Tanto tiempo Ni un año Y yo no me sentía Seguro ahí Por lo que había pasado Con mis amigos Y ya empecé a salir Fines de semana Y fines de semana Empecé a Con los chicos Que trabajaba ahí Les empecé a decir Ay pues vamos aquí Ay vamos acá Y ahí por ejemplo Quien conseguía el contrato Era la que mandaba Dice Ay conseguí un contrato En Jerez Ay pues vamos a Jerez Ahí vamos todas las locas A Jerez Pero solamente Era los fines de semana O era un viernes O era un domingo Y ya con lo que nos pagaba Pues nos alcanzaba Para varias semanas De andar ahí Claro Y ahí fue cuando Mamá me aceptó Así como de que Ya Y ya Este yo ya me sentí Más libre En mi casa Ya no me andaba Escondiendo de Ay de que la manita Ya no me andaba Escondiendo Ni fingiendo la voz Ya era yo Ya era yo Ya era yo Que padre Y este Un día tuvimos un show En Río Grande Zacatecas Ok Y fueron mis hermanas Y mi tía Y mi tía En paz descanse Este Era muy Dicharachera Y estaba Y mi tía Estaba grita Y grité Que queremos Tamborazo Porque en Zacatecas Se utiliza mucho El tamborazo Este Y Y la pasaron Increíble Mi tía terminó Bien peda Y Y yo feliz Porque ya veía A mi familia En mi mundo Que padre Y ahí me empecé A sentir más seguro Empecé a quitarme Toda la tierra Que tenía Que bueno Empecé a superar Lo que había pasado Con mis Con mis amigos Y Y no engancharme En eso O sea Siempre Siempre he tenido Un Una manera De ver las cosas De que No me puedo Quedar aquí Si pasa algo Ay no me voy a quedar Lamentando ahí Toda la vida Me va a doler Lo voy a trabajar Pero voy a seguir Y voy a seguir Eso es un consejo Para toda la gente Muy bien Mi querido Ricky Oye Y hoy cumplía Tres años Tu mamá de fallecida Si hoy Precisamente Veintisiete De Febrero Fíjate que yo estaba Hace tres años Estaba en En Conduciendo Mis Trans Nacional Ok Que era aquí En Guadalajara Ese día Ese año La sede Fue aquí en Guadalajara Y ya venía yo Varios años Conduciendo Mis Trans Nacional Apoyo mucho A la comunidad trans Apoyo mucho Apolo Hernández Porque Él es de verdad Una gente que se fleta Para Que salga adelante La comunidad trans Y tiene muchos proyectos Porque Mucha gente no lo sabe Pero México Ha representado A la mujer trans Muy dignamente En Tailandia En España De hecho Tenemos una reina Mundial De este Concurso Porque va gente De Venezuela De Colombia De Brasil De Estados Unidos De muchas partes Del mundo Y hace dos años Ganó la mexicana Bueno cuando Antes de pandemia Que pues ahorita Pues por razones obvias Tiene el reinado Más largo Porque pues en la pandemia Se tuvo que suspender Retomar Y regresó Este Valentina ¿Quién es ella? Valentina Fluchero Ay tuve el gusto De trabajar con ella En el Heraldo Sí, sí, sí Una gran amiga mía La amo La quiero Pero nada más Quiero estar seguro Que era ella Y que hermosa Que hermosa Y yo Fíjate que yo Estuve con ella Desde sus inicios Desde Manzanillo Porque el dueño De la discoteca El dueño De pues de Todo lo que Significa Mis trans Colima El ¿Cómo se dice? El inventor Bueno el inventor No el El organizador El organizador El mentor El mentor De Valentina Fue muy mi amigo Muy mi amigo Y él apoyó Todos los concursos Estos de De chicas trans De chicos Gay Que participaban En Carlos y Mecha Allá en México Y en mis trans Y Valentina Fue una de sus chicas De las favoritas Amo a Valentina De hecho En mi canal de YouTube Está entrevista con ella Por si la quieren ver Una digna representante Digna representante Que yo estoy súper orgulloso De ella Y ella siempre que me ve Ricky Acabamos de estar En un desfile Aquí de la comunidad Yo fui Como invita especial De Benito Santos Ok Yo me sentía bien perra La última de él Pues es que lo eres mala Con Benito Santos En el En la Es una reina Cerrando el desfile Y ella con Mindiola Que se vea espectacular Y entonces Estaba conduciendo Este evento Estaba conduciendo Este evento Y pues Ya se termina El evento Y ya me despido De Polo De todas las chicas Felicidades a la ganadora Y ya Me hablan Me dice Ricky Ya viene Y le digo Si ya vengo Le digo Nomás en lo que me cambio Y ya vengo Y me dice La dueña Del lugar Y me dice Ah si Ricky Te espero aquí En los tacos Este O sea bajito Este Vienes antes Para saludarte Ah ok Llego a los tacos Y Y ya me voy Bajando de mi carro Lo voy a dar Para que lo vayan A estacionar ahí Y Y viene mi mejor amigo Y se me acerca Y Y yo le digo Que tienes Toño Y se da la vuelta Y se va Y yo dije Nada Y yo Ay como que nada Y se fue Y pero me acordé Que doña Leti Me dijo que fuera Y ya fui con doña Leti Este Y ya me llevaron Hasta atrás Y ahí me dijeron Ay Y yo así como que Ay no 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 Me bloqueé horrible Me bloqueé horrible Pero que le pasa a tu mami Pues ya estaba grande Mi mamá Ya estaba grande Y Y este Te digo Me bloqueé horrible Y Salí de ahí Y Ya mis cosas Ya las tenían En mi carro Y ya estaba mi amigo Arriba de mi carro Que me iba a llevar A mi casa Me llevó a mi casa Me quité todo Rápido Me bañé Agarré mis perritos Mi amigo Y nos fuimos A Zacatecas Ay Dios mío Un beso Tómame al cielo Sí Y este Y te digo Lo he trabajado A lo mejor No he sacado El duelo No he llevado A donde lo quiero llevar Porque Siempre traté De Después de haber tenido Esos problemas En la juventud Con mamá No te imaginas A veces que le pedí disculpas Por todo Que le contestaba Que llegaba tarde Que la desvelaba Rebeldías Rebeldías Todo eso Y Y el tiempo Que Que nos Tocó Por vivir después Eso que fue bastante Siempre Siempre La ayudé Siempre La procuraba Siempre Ya A partir de ahí Ya le di puro amor Puro amor Y yo me quedo con eso Ella me decía Muchas veces Dice Ay hijo Ya me quiero morir Porque Ya en los últimos años Era muy enfermiza Y yo No mamá Espérese Uno a lo mejor es ¿Cómo se dice? Ay No encuentro la palabra A lo mejor Por no sentir dolor Es egoísta Y Y quieres retener Y no te pones a pensar En que Ella estaba sufriendo Y Y Pero te aferras a eso Y al final Recordaba yo Pues llegué Llegué a Frenillo Y Echó un mar de lágrimas Lloré 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 al ver a mi hermana Lloré al ver a mi A mi familia Y Y Y yo No sabía qué hacer Por eso es que te digo Que a lo mejor No lo he sacado Como Como quisiera Como debería Pero Dije Pues alguien tiene que ser fuerte Y gracias a mi A mi hermano el más chico A mi hermano Uno de mis hermanos más grandes Que se encargaron de todos Y Y ya solamente yo recordaba Lo bonito que me dijo mi mamá Qué bueno Antes de irse Este Una cosa que me dijo Y siempre me la decía Y siempre me la decía Dice Hijo Cuando yo me muera Esta casa va a ser para ti Porque tú no te vas a casar Y yo No me estoy echando la sal Como de que no me voy a casar No me estoy echando la sal Y Y dijo Te lo digo ahorita Porque No quiero que te vayan a pelear Tus hermanos No sé qué Y una de mis tías O no sé quién le diría No Tienes que tener papelito Claro Y me hablo Quiero que vengas Y quiero que vayamos A arreglar esto Bla 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 Porque no quiero Que te vayan a hacer nada Tus hermanos Cuando yo ya no esté Y todo lo que me dijo Yo lo hice Todo 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 Y pues así quedó Cuando Este Antes de fallecer Me dijo El día que yo me vaya No quiero que desapareces A tu hermana Ni a tus sobrinos Porque Mi hermana Recién se acababa De 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 separar De su De su esposo Y Yo se lo prometí a mi mamá Y dije Bueno Se lo voy a cumplir Pero aparte lo hago Porque Yo quiero a mi hermana Porque ella Le dedicó toda su vida Toda Toda su vida A mi mamá Desde que estaba niña Hasta que falleció mi mamá Ella siempre 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 Estuvo con ella Este Después de que se casó Se quedaron a vivir ahí En casa de mi mamá Por no dejarla sola Y Y pues no Yo no sé Yo no tengo como pagar A mi hermana Todo lo que hizo Por mi mamá Y a mis sobrinos Que la cuidaron Mi mamá Veía El El final de la De la vida Casi de la mayoría De las abuelitas Son sus nietos Son sus nietos Y tengo videitos De cuando mi sobrina La más chiquita Que tiene ahora Cuatro años Toda ni hablaba Ni nada Y la cargaba Y mi sobrina La besaba Y Cuando me siento triste Veo eso Yo lo como poquito Pero me lleno de amor Que bueno Que bueno Si sabes Si 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 Y Y yo Como consejo Porque también Las redes sociales Que nada más es para Ponerse perra Y decir todo Como consejo Para todos De verdad Tenemos que Abrazar Lo que nos da amor Lo que nos da tranquilidad Lo que nos da bienestar Hay que Pensar que esto es vida Y todo es ley de vida Tú estás ahorita Él está ahorita Yo estoy ahorita Pero mañana Quién sabe Si estamos o no Totalmente Totalmente Seas exitoso No seas exitoso Lo que seas Entonces ¿Por qué Aferrarse a A algo Que no Te lo juro Que me gustaría Inventar una pastilla Un tónico Una coca cola Un agua No sé Algo Como para dárselo A toda la gente Con todo el respeto De verdad Todo el respeto Que se me merecen A lo mejor Estoy hablando Mal Pero toda la gente Que cae en las dos Porque Yo tengo amigos Que cayeron en las dos Me gustaría Como ayudarlos Pero no hay manera De ayudarlos Porque simple Y sencillamente Cuando caes En una situación así Quien tiene que ayudarse Es uno mismo Claro Y te pones a Ay ¿Por qué No puedo salir de eso? Si yo nunca he hecho eso ¿Por qué? No Es muy fuerte Y uno nunca sabe Por lo que está pasando Por eso mi consejo Lo vuelvo a repetir Abracen las cosas Que les den felicidad Que les den amor Que les den Tranquilidad Tranquilidad Y Y tratar de vivir bien Tratar de vivir bien Quiero platicar Más temas contigo A ver Hablando ahorita De este consejo Tan mucho que la están ¿Tú has caído en acciones? ¿Tienes vicios en la vida? No Pues tomo Tomo realmente Pero no es un viso Todos los días tomas Pues Tomo los días Que trabajo nada más Ok Que una Que el chat Que la copita Que así Si me he puesto Mis guarapetas Hay que Pero Pero guarapetas Guarapetas de Decir Ay ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Si sabes No de perderme Dos o tres días No de drogas De amanecer En donde no Este Pero en drogas No Fíjate que benditos Es lo que Una de las cosas Que más le agradezco A Dios Porque soy católico Y Y a la virgen Es No haberme No Más bien Haberme dado el valor De no caer En una tentación Benditos a Dios Imagínate Tijuana Imagínate Los Ángeles Lugares donde viví Donde corría eso En los noventas En los dos mil O sea Era Era fiesta Y fiesta Fiesta Y despapaya Y todo Y tan fácil Que es caer Y es tan fácil Que caer Yo tuve una pareja En la cual Terminé En Tijuana Y pues yo me deprimí Horrible Deprimí horrible ¿Por qué? Porque él prefirió Seguir en una adicción Que estar conmigo Y yo me sentía mal Y me sentía mal Y deprimido Y todo Y llego a Los Ángeles En un viaje Que fuimos a Por ahí Con amigos Y todo eso Y así en un elevador En un elevador Ay si es que Te ves muy triste Yo no pues Es que estoy muy triste Dice no Ay date un jaloncito Ándale Así O sea no tenía Ni para donde correr Y te lo juro Que me sentía tan mal Pero algo me cimbró Algo me cimbró No sé si en la cadera No sé si en las manos No sé si en los pies No sé si en la cabeza No sé si en mi boca No sé en donde Pero sentí algo Que dije no No, no, no No yo estoy bien Estoy mal Lo acepto Pero yo sé que voy a estar bien Claro Y no Nunca Ni de broma Ah si Una vez de broma En un show Aquí en Cabaret Llegaron unos chicos Con unos brownies Unos pastelitos Y yo Ay que padre Se me hizo super padre Y dije Ay padre Dije Que perras Estas no Dijeron Dijeron No me van a dejar Entrar el cuchillo A lo mejor no tienen cuchillo En el bar Nos traemos ya los pastelitos Así tipo pingüinos Marinela Gol Tipo pingüinos Marinela Y ya le damos cada kilo Y yo así Y estaba yo en el show Y llegaron y se sentaron Y yo Ay mira Lo que nos trajeron A hermana Con la chica que estaba Haciendo yo Lo que nos trajeron A hermana Ten Uno para ti Y uno para mi No lo comimos No lo comimos Era así Y rellenos De sorpresa Gorditos 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 Y me lo tomé Y luego Otro amigo Que estaba atrás Pues nadie sabía Nadie sabíamos Nadie sabíamos Me da un tequila Pero el tequila Yo lo agarré Porque el tequila Estaba envuelto En un billete Yo dije Ay mira Que bonito Nos dan la enfermedad Pero también nos dan el remedio Claro Dije para la cruda Para la cruda Y agarré y tras Hasta ahí De repente De repente Veía como que todo iba Como muy despacito Como lento Veía a mi amigo A mi compañero Con el que estaba haciendo show Que se acercaba a mí Pero lo veía así Como desfasado Y yo me empezó a dar risa Y dije Ay Le dije Cántate otra hermana Porque me sentí rara Y ya me fui a sentar En donde me fui a sentar Tenía una hamburguesa Me la comí todita La hamburguesa Le dije Ay ahorita te compro una hermana A mi amiga A la que estaba ahí Ahorita te compro uno Y de repente Este Me dice la hermana Ya te toca Volteo Y me empezó a dar risa Y risa Y risa Y la veía Bueno es que aparte La mierda si estaba Para dar risa Y me daba risa Y risa Y risa Y luego hermana ¿Qué tienes? Yo nada Ja 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 Y ya me iba a subir Al escenario Y empecé Dije no Corrí para las escaleras Arriba La escalera Al baño Y vomitaba La hamburguesa Y vomitaba Y vomitaba Por la hamburguesa El brownie Todo lo que tenía Y horrible Dije Ay no me siento muy mal Y empecé a sudar frío Y me empecé a sentir Desesperación Y dije No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dije Le dije al dueño No sabía yo que era Claro Y luego me di Ya este El dueño Pues ¿Qué comio? Le dije Ay un Un pastelito Que estaba ahí abajo Y una hamburguesa Dije Ah dice Con quien era el pastelito Y ya empecé Uy no 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 Y me llevaron Al hospital A la gran cruz roja Terminé la gran cruz roja Y ahí ya Me dieron carbón Carbón Que carbón me dieron Ah carbón O sea Es carbón Carbón No sé Ah ¿Te dieron carbón? Es una medicina Que se llama carbón Y le hacen así Tata tata Y ya Cómétela toda Pues me la comí todo Y eso me estabilizó Ah mira Dijo Se va a dormir un ratito Y ahorita ya se va a su casa Y sí ya me dormí Y al ratito Ya como a las once del día Me despertaron Ya Ah para su casa mi hijita Llegué a mi casa Y a las doce Ya estaba viajando a A Zacatecas Pues qué bueno Que no caíste en el mundo De la troca Digo pues fue sin querer Lo del bravo Mira respeto Es para toda la gente Que lo hace Pero te digo No es lo tuyo No No es lo tuyo Oye y del amor ¿Cómo andas? Continúa mejor Platicando de las novas ¿Qué hay de cierto? Y esto quiero que lo Que lo platiques ¿Qué hay de cierto? Que la mayoría de las Chicas trans O drags Andan con hombres Que tienen el perfil De ser mantenidos ¿Es cierto? ¿En tu mundo Es cierto esto? Pues mira Yo he tenido Una Dos Tres Cuatro parejas Así como digamos Estable Está fuerte Ajá Este Yo creo que el último Sí fue Sí cumplía Todas esas palomitas Que tú dices Pero no necesariamente Fíjate Porque mi primer pareja Él me mantenía Literalmente me sacó De trabajar Para que yo no trabajara Pero al final Me di cuenta Que no me sacó De trabajar Como tipo Por mantenerme Sino porque eran Tantos los celos Que tenía Que era como Muy posesivo Si sabes Y luego Era una persona Que a él le gustaba Hacer lo que Él quisiera hacer Pero tú no puedes Hacer nada Hasta que yo dije Ay no Dije no 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 Y esa fue Una situación La segunda Persona Este Era muy trabajador Pero Ya Al estar ya Conmigo Este No trabajaba Como tal Pero en mi casa Hacía absolutamente Todo Y yo dije Bueno pues Unas por otras Si si porque dije Ay porque Mira llegaba yo De trabajar Me tenía que comer Haz de cuenta Que yo me sentía Como si yo fuera El hombre Y la mujer Dije Ay como Dije como Pero después Fue ya cuando Lo pude ver Como una pareja Como realmente Una pareja gay Si sabes Que las dos Las dos personas Ponen De su parte Aunque en una Parte sea económica Y en otra parte Sea manual Exacto Si sabes Pero la casa La tenía como Un espejo Mi mamá Lo adoraba Uy porque Sabía hacer de comer Este Era súper limpio Súper pulcro No 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 Y aparte Yo me llevaba Súper bien Con la pareja Yo creo que Con la que De las que he tenido Con la que más Me he divertido Ok Me divertía ¿Por qué? Porque me hacía Así de Como de olvidarme De todo De todo el show Y todo Y meterme A un mundo De platicar De relacionarnos De jugar De divertirnos De pasarla bien Fue algo Cuando terminé con él Si casi me voló loca Con ese si casi me voló loca Te dolió mucho 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 me dolió mucho Porque te digo Porque era como Esa dualidad De Ay Que la peluca Que el vestido Que el show Que el ensayo Que esto Que el otro Bla 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 Y llegar a mi casa Y desconectarme de todo eso Y empezar a vivir otra cosa Tu vida de pareja Si mi vida de pareja Que los trastes Que la mesa Que el sillón Que el súper Exacto Todo eso Y todo eso era risa Y era Era muy bonito Este Al final Pues tuvimos que cortar Porque Fíjate No peleamos Yo creo que es Con lo único Que no hemos Que no terminamos Así peleando Como Se puede decir Normalmente Las parejas Terminan así No Pues con lo terminé No dio un común acuerdo Pero entendí Entendí sus razones Por la que él Me terminó a mí Y la respeté Me dolió mucho Te digo yo Andaba con la loca Pues lo que pasa Es que él me dijo Que él quería Este Tener Pues una mujer Que él quería estar Con una mujer Y quería tener un hijo Y quería todas estas cosas Yo dije Uy Y dije pues Y iba a decir una grosería Tú di lo que quieras Y a ti iba a decir No yo tengo un hijo Te prometo que ya no me los voy a comer ¿Qué? Pero Pero te digo Entendí Entendí que Ahí fue cuando entendí Que la gente no tiene que ser posesiva Ni aferrarse Algo que Que Si no se va a dar ya Ya no se va a dar Pero De primero si nos distanciamos Pero Ahora es uno de mis mejores amigos Fíjate Ah que bueno Es uno de mis mejores amigos Es Una persona que me cuida Que ya no hay absolutamente nada Ni atracción Ni nada 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 Más que una muy bonita amistad Ah que bueno Es una muy bonita amistad Y pues con Mi última pareja Si yo creo que me fue tan mal Que Tengo ya como 5 años Que no tengo Ninguna pareja Creo que es más Hasta más Ah pues ya Pero estoy súper bien Estoy súper bien Porque Cuando recién salí Trabajar de Mónicas Que fue un lugar Súper emblemático Aquí en En Guadalajara Bendito Dios Me llegó muchísimo Trabajo Y hasta entonces Me envolví en el trabajo Y Y también en esa relación Pero cuando se terminó La relación Por cosas ahora sí Ya muy escabrosas Este Me refugié en mi trabajo Y pude crecer Muchisísimo más Ah que bueno Oye ya para terminar ¿Cómo está el tema De las envidias Competencias Rivalidades Entre ustedes? O sea Por ejemplo Tenemos una Wendy Tenemos una Vanessa Tenemos una Paola Una Kimberly Que oye también ¿Qué mal les ha ido Con los pelados a estas? Sí ¿Qué opinas? Bueno ¿Qué opinas de ellas Que han vivido Situaciones bien fuertes? Sobre todo Paola y Kimberly Que es lo más sonado Que ha habido últimamente Mira No me gustaría opinar Porque En realidad Bueno Mi opinión va a ser No de ellas específicamente Sino en general En general Como la pregunta Va a ser así en general Este Mi opinión de ellas Te la puedo dar Pero como personal Como ellas Mira por ejemplo Kimberly 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 Es un amor conmigo Es una persona Tan maravillosa Siempre me está mandando mensajes Tía ¿Cómo está? ¿Dónde anda? ¿Y cuándo la voy a ver? Y Ay voy para Guadalajara Y digo sí Pero vas a trabajar en otro lugar Donde yo no trabajo Y no puedo entrar Y bla 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 Ay pues voy a su casa Ándale Pues sí Pero no estoy Cuando de viaje No hemos coincidido Pero que siempre que coincidimos Este se porta maravillosamente conmigo Con mi sobrinita La quiere mucho Mi sobrinita Este Su pareja Oscar Conmigo se ha portado Increíble Cuando yo lo conocí a él Ese día que lo conocí Kimberly Tuvieron un pleito Un problema Y yo dije Yo le dije a Kimberly 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 piensa bien lo que vas a hacer hija Porque Tú quieres vivir la fantasía De que Ay me voy a casar La cenicienta El príncipe Bla 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 Pero esa no es la vida Esa no es la vida La vida es diferente Mejor piénsalo Este Date más tiempo Porque siento que es muy poco tiempo No tía Y siempre me platica cosas Y ya sí Ya lo voy a dejar tía Y le dije No a mí no me digas Ya lo voy a dejar Hazlo No porque yo te lo diga O porque te lo diga alguien Analiza la situación Y trata de De llevarlo lo mejor que tú puedas Entiendo que es una persona Que está enamorada Entiendo que muchas veces La gente Nos falta Mucho Cariño En nuestra Niñez Yo por lo que ella ha platicado Y luego Llega un hombre Y Lo vemos como algo Como Ay se fijó en mí Si sabes Y no abrimos los ojos A pensar Que hay mucha más gente Que se puede fijar en ti Y Y empezamos a crear Un apego muy fuerte Muy fuerte Y Y después Para Quitarse En estas situaciones Es Difícil Yo respeto a Kimberly Me invitó a su boda No a toda la gente la invitó Fui a su boda Este Le decía lo mejor Pero Ahorita yo ya no me atrevo A como a opinar De Si sabes Porque Pues ella sabe lo que hace Ahorita está en Japón Está Disfrutando Antes de irse Me mandó Un Un Hablamos De hecho hablamos Ah si Si ya me acordé Hablamos Le dije Ya sé que vas a Japón Hija Le digo cuídate Y lo de siempre Yo como mamá Como tía Le dije no pelies No pelies Trata de divertirte Disfrutar tu viaje No pelies Dije Si quieres ya peleas Ya que regreses Hija Ya no pelies Pero allá diviertes Allá no Allá no Imagínate que peligroso Y hay rivalidad entre ustedes No 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 Mira Paula Por ejemplo Paula yo creo que Es con la Que menos he convivido De todas las chicas Porque Ella también es muy hermética Si sabes Ella Ella sus cosas Siempre nos saludamos Cuando nos vemos Nos saludamos De hecho Pasó como mucho tiempo Para que yo la conociera Ella Yo creo que fue la última chica Que conocí Ok Pero ella siempre Me encanta su risa Esto es yo como que Muy contagiosa Si Si Pero siento que Nos hace falta Como convivir un poquito más Como para Conocernos más Así es que no te puedo opinar Tampoco De la situación que pasó con ella Hablando en general Si pasa Que muchas veces Como dicen ahí El que paga Manda Si Si sabes Y Y ya no quiero hablar tipo Como demás Porque no es Siento que Siento que no Voy a opinar Ok Para evitarme Cositas Y con Wendy No yo con Wendy Pues la super amo La quiero Porque Yo la conocí hace muchos años Cuando trabajaba en Una discoteca Que se llamaba La Madame Ok La Madame En su En su reality Dije que En Fantasy Pero no Era la Bueno es que antes Era Fantasy Era la Madame Bueno hubo problemas ahí Pero Era la Madame Y Se me Se me hacía bien linda Porque Era muy amable La Su jefa Era la que Tenía el contacto Con nosotros Con los artistas Que íbamos a presentarnos ahí En ese lugar Pero ella siempre saludaba Siempre Ella se me hacía siempre Como bien alegre Como una Una pirinolita Que andaba para acá Y para allá Y para acá Y muy chicharachera Y Ay hablando así Y Ay no Como crees Y siempre que la veo La remedio Y dice Ay ya vas a empezar de perra Ay no A poco así hablo Y Y super linda Bueno ya la después La volví a ver Este Cuando la transformamos De De Wendy A Gloria Trevi Ahí a Gloria Trevi A Kimberly De De Mónica Naranjo Y ahí fue donde surgió Que es mi hija Porque yo la empecé A A A transformar Y me dice Ay que le prestaba A vestuario Se los prestaba Con todo el cariño Porque Wendy La Wendy que yo conozco Que es la misma Que conozco ahora Porque Se andan diciendo Que se le subió No no se le subió Así que igualita De cuando tú la conociste Exactamente No se le ha subido Los pies a la cabeza Nada Nada De Vamos a tu casa Como en unas flautas Porque hay por donde Vivo En unas flautas Que le fascinan Me dijo Ay donde las compraste Están bien ricas Ay no Kimberly Aquí hay pozo Le mencionaste uno Y Y era No era En la En la En el 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 De tu casa También bebé Este Pura risa Y pura risa Es que con ella Siempre es pura Pura risa Y llegó a mi casa Y no pues Se quedó así Y dijo Ay no Riquito Esto tienes Ay me quiero Medir todo Siempre que llega Se pone que una Máscara Que se pone que una Peluca Y cuando iba a hacer El show De Gloria Terville Le dije Pues mírate Aquí están todos Tú dime Cual quieres Y te lo mides Para el que El que tú quieras Ay este me gusta Y dice Ay este no me lo vas a prestar Está bien bonito Le digo Si si te lo presto A ver míretelo Se lo midió Uno de Con un corazón De puras piedras Le dije Si te lo presto Se lo presto Una vez que la voy viendo Que fue a hacer un show A un jardín Y me etiquetaron Me dijeron Mira como trae Wendy Tu traje Ay que chido De volcándose En el sacate Era como una boda Como en un En un jardín Y ella dando vueltas Como Gloria Trevi Arrastrándose y todo Le dije Ay no pues Por eso son Y luego que le diga Ah te quedas parada Allí junto a la alberca Claro no Pues no No Pero sabes Que es lo que Lo que más me Me gusta de ella Que es súper sincera Súper linda Y Y que no se olvida De su familia Eso es lo que más Más me gusta Yo no conocí a la señora El papá Bueno Los adoré Los adoré Los hermanos también Súper amables Y Wendy Ha vivido una Una cosa Muy difícil Y aunque ella dice Porque es la realidad No representa A nadie Pero la gente Comerse unos Unos aguachiles Aquí contigo Conmigo Ella lo va a hacer Ella no se anda Escondiendo El tenedor este No Esa es la gente real La gente Que juzga Es la que no alcanza a ver Que la felicidad Está en saber ser uno mismo Porque si tú estás jugando Mira así Como dice el dicho Estás apuntando con un dedo Y tres te están Tres te están para acá Y el otro está viendo a ver Con quién se va Si sabes Entonces a mí Wendy me dio una lección De vida muy grande Muy grande De que tenemos que ser Como somos realmente Yo esto Yo ya lo venía practicando Y siempre Con mis amigos Yo siempre con mis amigos Soy como la mamá protectora Si sabes De que Te dije Tengo dos amigos Que se drogaban Y a ellos Eran los que decían No ¿Por qué lo haces? No Ven Mira vamos a ensayar Hasta ponía ensayos Cuando no había Para que estuvieran ahí Órale Este Pero al final de cuentas Terminé Dándome cuenta De que no Cada quien es dueño De sus actos Y que cada quien Es dueño de Irresponsable De lo que hace Y entonces Volviendo a Wendy Te platicaba hace rato La gente la juzgaba Y la juzgaba Y Wendy Y luego empezó a pasar Por redes sociales Una imagen Que no sé De dónde salió Esa imagen Dónde se filtró Dónde le están haciendo Las medidas De cuando le iban a Hacer la feminización De la cara Donde se ve Pues realmente Una persona sin maquillaje Real Una persona real Este Una persona que Para la Los cánones de belleza Era una persona fea Y la gente burlándose Y que quien es este señor Que quien es este caballero Que quien es esto O sea digo La gente está tan sola Tan falta de atención Que tiene que ir a poner Una mierda A las redes sociales Para que la gente Vaya y le diga Fíjate primero en ti Ahí es Lo único que está consiguiendo Es eso Un poco de atención Entonces La atención Que se la dé El que no la busque Claro Si sabes Porque Yo me peleé muchísimo Con la gente Cuando Cuando Si no 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 Cuando Sobre todo Cuando Este mayor Dijo que repartían El premio Ay no Que como ves a ese Levanta Que horrible Yo dije Si que lo repartan Pero que juntan el sueldo De todos los finalistas Que juntan el premio Y que lo repartan Entre los Entre los cuatro Le digo Wendy va a salir ganando Va a ganar más Que los cuatro millones Claro Entonces no Pero yo ahora Si la mamá Doña Como se llama Doña Doña Fabiola No se puso así Yo si Yo estaba así Ay Es que se dio mucho De ahí La arrebato El arrebato Y al fin Y ya para finalizar Como dices tú Este este tema Al final Y con lo Con lo que está sucediendo En la casa De los famosos Telemundo La gente Debe de De entender Que lo que vimos Con Wendy Es lo que debemos ver La gente real La gente como es Wendy No le importaba decir Hablar de su miembro No le importaba Salir desmaquillada En el día Toda despeinada Porque eso es Lo que es ella Una gente real Una gente real Y aunque Como Lorena Herrera Yo de Lorena Herrera Me enamoré de ella En Big Brother Ella No salía despeinada Ella no salía En diva Pero educada Bonita Linda Con su lentazo Con su lentazo Yo dije wow Y me encantaba Que se maquillaba Con los lentes Wow Y yo decía Ay la amo La amo Y que decía Ay no me hagan ruido Yo les hago de comer Todo lo que quieran Pero ay déjenme dormir Déjenme dormir Yo la adore Ahora es una De mis mejores amigas Ay en serio Y la superamos La superamos Eso es lo que la gente Tiene que ver De los artistas Que la gente De verdad sea real Porque también Lorena Herrera Pasó un tiempo Horrible Que Ay es que es puro cuerpo Que enseña Que talento Ni canta Y bla 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 Y ni canta Pero pues bueno Eso creo que Toda falta mucho Para que se acabe Y tú entrarías A un reality Como la casa De los famosos Fíjate que Me daría miedo Pero si me Si me gustaría Porque sabes Que me gusta Como experimento El como convivir Con gente De diferente Forma de pensar Está cabrón Si Es que está cabrón Está cabrón Pero sabes que Yo a lo largo De mi De mi Carrera Siempre al final Del show Siempre hay gente Que se te acerca O te busca Para contarte algo No sé que tenemos No sé si a ti también O no sé La gente que nos dedicamos Al medio No sé que tenemos Que la gente Viene con los otros Y se desahoga Si es muy lindo Si sabes Y yo Lejos de juzgar Analizo Analizo y digo La señora está pasando O el muchacho O X está pasando Por esto Y lo transporto A mi familia O lo transporto A una amiga O lo transporto A una situación parecida Y aprendes Y aprendes Y a base Todo esto Puedes dar Un buen consejo Si Entonces yo siento Que el estar ahí Y conocer diferentes Hasta me conocería También yo Si exacto Conocer áreas Que a lo mejor No tienes tan descubierta Ajá A lo mejor A lo mejor A lo mejor descubriría Que yo no soy tolerante Pero si en mi vida He tratado de ser Muy tolerante Al principio Por todo el Que me hacían Cuando era niño Desde Desde niño Cuando estaba Que me buleaban mucho Yo siempre iba Como los caballitos Mira así Y así Me gustaba cantar En mi mente Y cantaba Y cantaba Y cantaba Y cantaba Si me gritaban o algo Seguía cantando Seguía cantando Seguía cantando No volteaba a pelearme No volteaba a nada Y así soy todavía Todavía Voy en los aeropuertos Y soy una persona Digo queer Porque de repente No sabes si eres mujer O si eres hombre De repente me dicen Señorita Me dicen caballero Como le dijeron a la Wendy Que me encantó Sabes que lo tomó a risa Y lo tomó así Debemos de tomar las cosas No me importa Por ejemplo Sabes que me pasa mucho Que voy entrando al baño O voy saliendo Y se cruza conmigo gente Y la gente Voltea a ver el anuncio De que si es de hombre o de mujer O sea como para decirme Si se equivoca Él o me equivoqué yo Claro Si sabes Pero yo Puedo lidiar con eso Si sabes Si fuera otra persona ¿Qué? ¿Qué me ves o qué? No me lleva nada No me lleva nada Pues la verdad Ricky tienes una vibra maravillosa Yo te quiero agradecer El que hayas estado conmigo hoy Y con todo el hermoso público De Mitch TV Podcast Yo lo único que puedo decirte Es que Dios te bendiga Que sigas con esa luz Con ese corazón Gracias Muchas gracias Que sigas prosperando tanto ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te puede seguir la gente? Para que vean tu trabajo Porque realmente es maravilloso Claro que sí Mira pues me puedes seguir Estoy La red que más uso Es Instagram Estoy en Instagram Como ArrobaRickyLips Y en En X Ahora está X En X exacto Casi no me meto ahí La verdad Porque si la gente Es muy tóxica ahí Y luego Y luego yo me engancho también Sí, claro Muchas veces Por muchas veces que no quieras Contestas Trato de no ser grosero Nunca 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 Porque como te digo No quiero que me den lo que Ay pero como cuesta Cuesta Si me cuesta Trato de palabritas Así como bonitas Y ¡Ay! Pero me pueden encontrar ahí En YouTube En YouTube También como RickyLips Oficial Ok Algo así Me encanta tu canal Me encanta tu contenido Así No se lo pierdan Y yo te agradezco nuevamente Ricky Que Dios te bendiga Y Dios te bendiga Muchísimo Te quiero mucho Y te conserve mucho Mucho tiempo a tu mami Nosotros nos vemos en la próxima Cuídenseme mucho Dios me lo bendiga Y muchas gracias Gracias Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Comparte Dale like Y también comenta Porque yo estoy al pendiente De todo lo que tú me dices Además si quieres más videos Aquí te voy a dejar